ahora vamos a ver el selector de tres posiciones lo que hace este selector y aquí ya tenemos que apagar la corriente ahí ya la apagamos es comunicar cuando yo coloco en esta parte une estos contactos si se le ven con el 3 con el 4 o cambio de posición une este 3 con este 4 como verifico verificó con continuidad está sonando está haciendo continuidad y aquí estos están desconectados está desconectado ahí podemos ver en la continuidad de acá arriba y cuando yo activo pasa pasa ahí desactivo vuelvo a activar y ahí pasa y ya se está activando nuevamente este lado está correcto ahora vamos al otro lado aquí el otro lado yo le coloco ahí ahí está operativo este lado ahí está apagado ahí está conectado y también está operativo este lado entonces aquí hemos comprobado de que este este de aquí está operativo si es que quieren que esté comprobar la mayor certeza pues desconectamos todos los cables y probamos desconectado ya está Gracias por ver el video.